Un autobús con al menos 40 presuntos inmigrantes, entre estos menores de edad, fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional División de Caminos sobre la carretera federal Felipe Carrillo Puerto a Tulum. Los migrantes carecen, al parecer, de la documentación que acredite su estancia legal. El autobús fue detenido en un filtro de vigilancia al filo del mediodía en el tramo del silencio de la carretera federal 307. Allí, efectivos de la Guardia Nacional realizaron una inspección a la unidad de la marca DINA, modelo antiguo y de color gris. La unidad, al parecer, circulaba de norte a sur. La unidad, al parecer, circulaba de sur a norte sobre la carretera federal 307 con destino a la ciudad de Playa del Carmen. En su interior, 40 personas provenientes de Centroamérica que no pudieron acreditar su estancia legal en el país. Tres de estas fueron detenidas y, pues, a esta disposición de las autoridades correspondientes. Estos habrían sido trasladados hasta la capital del estado, en Chetumal, ante el Instituto Nacional de Migración, en donde se determinaría su situación de estas 40 personas. Cabe señalar que estos filtros de revisión se han instalado por elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, y son en diferentes puntos de las carreteras federales que transitan sobre todo por Felipe Carrillo Puerto y que conectan con municipios vecinos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.